Elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron rescatar a un grupo de 22 migrantes de origen guatemalteco, entre ellos 12 menores de edad, que se encontraban secuestrados en una casa de seguridad en la Alcaldía Venustiana Carranza. La autoridad migratoria detalló que una de las víctimas aprovechó el descuido de sus captores y se comunicó al número de emergencia 911. Durante la llamada, la persona se refirió a que se encontraba con otras más en un domicilio donde las tenían privadas de su libertad y sus captores les pedían 2.500 dólares a cada una de las personas para dejarlas ir. Después de esta denuncia, se montó un operativo para finalizar con el rescate de las personas migrantes. Los 12 menores que se encontraron en el lugar, todos originarios de Guatemala, se quedaron bajo la tutela del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su protección, mientras que las personas adultas fueron llevadas a la estación migratoria de la Ciudad de México para continuar con su proceso migratorio dentro del país. La autoridad no dio más detalles sobre quién o quiénes los tenían privados de su libertad. Además, ahora viajemos a Veracruz, donde tras una persecución y enfrentamiento entre polleros y elementos del ejército mexicano, lograron encontrar a 14 migrantes. Esto ocurrió en Acayucan, al sur de Veracruz, además de ser detenidos dos personas que ahora están siendo acusados por el delito de tráfico de migrantes. La tarde del jueves 11 de agosto, las autoridades marcaron el alto a dos camionetas que viajaban en caravana sobre la carretera costera del Golfo. Sin embargo, los conductores no hicieron caso e intentaron escapar iniciando una persecución. Al ver que no se detenían, los militares dispararon contra las unidades. Al final, lograron detenerse y asegurar a tres extranjeros, además de detener a los choferes, que ahora son responsables del delito de tráfico ilegal de personas. Por su parte, los migrantes fueron entregados al personal del Instituto Nacional de Migración en la espera de que se determine su situación legal dentro del país. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de estos temas? Reiteramos antes de terminar este video, para todos los mexicanos que piensen que transportar a migrantes es algo bueno o que ganarán un poco de dinero, la realidad es que todos aquellos que sean atrapados podrán pasar muchísimos años en la cárcel, mientras que los migrantes serán protegidos por el gobierno de México e incluso les darán una situación legal en el país para que puedan quedarse dentro del territorio mexicano. Por lo cual, creo que es mejor que no te dediques a esto, pues puedes pasar muchísimos años privado de tu libertad por querer ganar unos cuantos pesos. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!